Entonces, empezamos. Primero, vamos a conocer la fórmula. La fórmula dice que presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Esta es la fórmula que vamos a estar trabajando durante toda la clase? Bueno, primero miramos si es constante y ahora lo que vamos a hacer es resolver. Entonces, vamos a iniciar con los datos. Entonces, la fórmula nos dice que tenemos un tanque, ¿cierto? Tenemos un tanquecito y que en ese tanquecito, en ese tanquecito de almacenamiento de gas, tenemos en su interior un gas que está a presión. ¿Cuántas atmósferas es de gas? Bueno, 0.9. ¿Y la temperatura de ese gas? 273 grados Kelvin. 273. ¡Eso! Ahora, nos dicen que cogemos ese gas y le vamos a aplicar candela, ¿cierto? Vamos a aplicar candela. Y entonces, ese gas que es igualito y que está en el mismo recipiente, ya no está a una temperatura de 273 grados Kelvin. Si no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Listo. Entonces, le pusimos candela a ese recipiente y ahora ese recipiente estará a 300 grados Kelvin. ¿Listo? Sí, ahí están esos recipientes. Le metimos candela. queremos saber porque lo que dice la pregunta es calcular la presión, no sabemos la presión la presión es una incógnita en este ejercicio no lo sabemos así que lo vamos a averiguar empezamos a despejar la forma entonces presión 1 la presión 1 es 0.9 sobre la temperatura 1 que son 273 y esto hay que agregar la calidad de medida sino que son en el primer caso y eso es igual a la presión 2 que no lo sabemos decidimos entonces presión 2 listo sobre los 300 grados y pues queremos saber queremos saber cuál es la presión 2 tengo que despejar así que este dato que estaba dividiendo pasará al otro lado del igual sigue dividiendo o multiplica ¿sigue dividiendo? ¿sigue dividiendo? no 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 Bueno, entonces, este 300, cuando pasa al otro lado del signo igual, deja de dividir y pasa a multiplicar. Entonces, igualito, 0.9 atmósferas por los 300 que dejaron de dividir para pasar a multiplicar. Y vamos a ver, 300 grados Kelvin sobre los 273 grados Kelvin, 273 grados Kelvin. Y esto va a ser igual a la presión 2. Kelvin con Kelvin se va porque la respuesta nos va a dar atmósferas. ¿Por qué nos dan atmósferas? Porque nos están preguntando presión. Y la presión se viene a no. Sigo en este lado de la pantalla. Listo, eso es igual. 0.9 por 300, ¿cuánto da? 270. 270. 270. Listo. Y dividido en 273. 9 por 3 nos da 270, ¿correcto? Dividido en... 0.9. 0.9. 0.9. ¿Sí es 0.9? ¿Listo? 0.9. Y 4.3. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí te dio? Bueno, ¿sállenos los otros? Sáquenmeos los otros. Dividido. ¿Sí? ¿Se tiene 4? ¿Sí? A ver... ¿Te acopiamos en la casa, muchachos? Señora. Sí, señor. Correcto, Dario. Muy bien. ¡Listo! Vamos con el ejercicio número dos. Ejercicio dos. Una pipeta de gas. Una pipeta de gas. De presión cuatro atmósferas. De presión cuatro atmósferas. Toma. Se conserva a una temperatura. Se conserva. Se conserva a una temperatura. De cuatrocientos. De cuatrocientos grados. De cuatrocientos grados. D, abrimos la pregunta. El ejercicio número dos. ¿Qué ocurre? con su presión, que ocurre con su presión, si se disminuye su temperatura, si se disminuye su temperatura a 200 grados kelvin. ¿Cuánto, profe? 200 grados kelvin. Entonces, tenemos una pipeta de gastropan, ¿cierto? Que las usamos en la casa para cocinar. Primero, lo primero que hacemos para resolver el ejercicio es escribir los datos. Nos dicen que esta pipeta tiene una pareción de 4 atmósferas. Ese es el primer dato. El segundo dato, nos dicen que la temperatura a la cual está esta pipeta es de 400 grados kelvin. ¿Listo? Ese es el otro dato que tenemos de esta pipeta. Y luego nos dice que esa pipeta la enfriamos, ¿cierto? A esa pipeta se enfrió y se llevó ahora a una temperatura de 200 grados kelvin. Y queremos saber cuál es su nueva presión, que es el dato que no conocemos en este ejercicio. Así que empezamos a resolver. Profesor. Profesor cuatro. Profesor cuatro. Ah. ¿Cuatro por? Comp TA. Primero los aprobamos, procedimiento, pero sí estás haciendo este procedimiento. Vamos a decir, Entonces, la presión 1 son 4 atmósferas sobre la temperatura 1, que son 400 grados Kelvin. Y eso es igual a la presión 2, que no la conocemos, sobre la temperatura 2, que son 200 grados Kelvin. Bien, como queremos despejar esta presión, vamos a llevar esta temperatura que estaba dividiendo y al pasar al otro lado, es igual, ¿en qué se convierte? Multiplicación, correcto. ¿Qué decimos? 4 atmósferas por 200 grados Kelvin sobre 400 grados Kelvin, y eso será igual a la presión 2. Listo, resolvemos, 4 por 2, 4 por 200, la presión es de 2 atmósferas. 5 minutos, esto va a la presión. 4 por 2, 800, 10, 400, 2 atmósferas. Y nos da 2 atmósferas, porque Kelvin con Kelvin se han cancelado, y nos he creado como unidad de medida las atmósferas. Ese es todo el ejercicio, el segundo ejercicio, vamos a confiarlo a alguien en el cuadro, y a los que están participando. Qué bien. Bueno, bueno, pero es mejor que estén hablando que estén con el celular durmiendo ahí en la cama, como a otras personas. Unos años, ¿no? Unos años, ¿no? Unos años. 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 Bueno, ¿cómo estamos en la casa? ¿Ya copiamos el ejercicio? Vámonos por el tercer ejercicio. Tercer ejercicio. ¿Cuántos son? Son suficientes. Tercer ejercicio. A ver, copiamos el ejercicio. ¿No se han copiado el ejercicio? Los de la casa ya copiaron el ejercicio. ¡Listo! ¡Ya me mandaron un fueguito! Tercer ejercicio. La siguiente palabra se escribe con Z. ¿Listo? La siguiente palabra se escribe con Z. Un matrax. 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 Contiene helio. a una presión de una atmósfera coma y a una temperatura y a una temperatura de 300 grados Kelvin punto seguido si el volumen se mantiene constante si el volumen se mantiene constante coma abrimos signo de interrogación abrimos signo de interrogación ¿Cuál será la presión ¿Cuál será la presión a una temperatura de 273 grados Kelvin? 373 el primer dato son 300 grados Kelvin el segundo 273 ¿Listo? creo que ya dio una respuesta creo que es una respuesta interna y es para mí ¿Quién dice qué dice? está en el video ¿Ya? ¿Ahora qué? ¿Profe? ¿Eres en el espectáulito? ¿No? ¿Qué? ¿En el espectáulito? ¿No? ¿No? ¿De feriente? ¿En la verdad 400 y 200? ¿No? Bueno, entonces los datos, primero que todo para resolver este ejercicio primero tengo que sacar cuáles son los datos que me da mi ejercicio. Nos dice que primero tenemos un matraz que está, el gas está dentro del matraz, que ya está tapado ¿cierto? La presión de ese gas es de una atmósfera y la temperatura es de 300 grados K Listo Ese es el primer ¿Verdad? Luego nos dice que a ese matraz se le ha puesto se le ha subido la temperatura ¿cierto? Se le subió la temperatura se puso al fuego y entonces ahora está a una temperatura de 373 grados K pero queremos saber cuál es la presión esa es mi incógnita cuál es la presión en ese matraz es el mismo matraz solo que se le ha puesto algo en el hidratio Empiezo entonces a resolver la fórmula y dice presión uno es una atmósfera sobre temperatura uno que son 300 grados K 2 que es igual a que a la presión 2 que no la conocemos sobre los 373 grados K bueno como tengo que despejar la presión 2 debe de sacar este dato de la ecuación y la llevo al otro lado al signo igual aquí está dividiendo y al pasar al otro lado el signo igual pasará a multiplicar así que quedará de la siguiente manera una atmósfera por 273 grados K bueno 273 sobre dime multiplica eso y se divide si señor lo otro entonces bueno resolvemos Kelvin Kelvin con Kelvin se va nuestra respuesta es el atmósfera y hacemos la operación 1 por 373 377 si hay 300 1 1 1 2 así como reviste Darwin muy bien tu respuesta es el chat 1 2 haz no preguntas para todos tanto en la casa como los que están aquí presenciales si yo ahora ¿Quién sabe de dónde está el sí si sí ok listo pues ¿Quién ? ¿Quién rápido? ¿Quién para que vayan a formación? ¿Quién ? ¿Quién con los virtuales? Hay que copiar, obviamente hay que copiar, los que ya copiaron, guardan todo, nada más, por supuesto. Es una pregunta, ¿ese tipo de operaciones se puede aplicar a otro tipo de productos? O sea, por ejemplo, el agua o cosas así. En este caso, esta fórmula solo aplica para los gases, porque lo que decimos, que hay que usar chables y boiler trabajando en los gases. Ah, listo, gracias. 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 La pregunta es, ¿teniendo en cuenta que si la temperatura es mayor que esta temperatura, ¿es más o verdadero que la presión 2 y 3? Vamos a ver, vuelvo a preguntar. ¿Esta es la presión 1? ¿Está a 300 grados P? ¿Esta es la temperatura 2? ¿Está a 373 grados P? La pregunta es, ¿teniendo ya la presión número 2, es falso o verdadero que la presión 2 incrementa porque incrementa la temperatura? Ver, 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 ver. Vamos a ver qué nos dicen en el chat, si es falso o verdadero. Vamos a ver, vamos a ver. Falso o verdadero, escríbanlo ahora. Verdadero dice Michael. Verdadero dice el compañero de aquel mensaje interno, muy bien. Vamos a ver quién da más. Uy, están temerosos y están muy dormidos. Bueno, la respuesta es verdadero porque si vemos, incrementó la temperatura 2 y también incrementó la presión 2. Es decir, que es cierto que a medida que incrementa la temperatura, incrementa la presión. Nuevamente, esto coincide con lo que dice que hay que usar acerca de que a mayor temperatura, mayor presión. Esto es verdadero. La otra pregunta, si yo en vez de subirle la temperatura, le bajara la temperatura, pusiera este matas, por ejemplo, en agua con hielos, ¿qué le pasaría a la presión? ¿Sube o baja? Baja, muy bien, Michael Díaz, correcto. La temperatura baja porque como esta ley es proporcional, si sube la temperatura, sube la presión. Si baja la temperatura, baja la presión por R. Muy bien. Listo, chicos. ¿Preguntas sobre el tema que hemos visto hoy? Voy a asumir que tanto silencio es porque está todo claro. Listo, chicos. Entonces, vamos a cerrar aquí la clase y de mañana nos vemos para ver ecuaciones de estado y con eso terminamos los contenidos temáticos del cuarto periodo y del año escolar. Hacemos el examen final la semana que viene y luego haremos un laboratorio desde nuestra casa. Atención, muchachos. La actividad número tres está en plataforma ya lista y tendrá ocho días para subirlo a la plataforma. Los que estuvieron esta mañana en clase ya lo tienen listo, se los pueden dejar de ver la plataforma. Los que no, por favor, vayan y revisen este ejercicio y vayan a resolverlo, por favor. Muchas gracias, muchachos, y que tengan todos ustedes una felicitación. Hasta luego, chicos. Adiós, profesor. Hasta luego. Chao, profesor. Chao.